El Crustáceo Cascarudo Buenas noches, regresen pronto Cerrado Creí que esos pesados nunca se irían ¡Hora de cerrar, Bob Esponja! ¿Ya estás listo, amiguito? Todos están limpios y listos para irse a dormir ¡Hora de empacar, Bob Esponja! ¡Todo listo, don Cangrejo! Solo marcaré la tarjeta ¡Bob Esponja! ¿Qué significa esto? ¡Mancha! 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 Así es, una mancha Y ya sabes la regla Nadie se va del trabajo Hasta que todo esté en orden, señor No se preocupe, don Cangrejo Lavaré este plato en un santiamén Y cierra cuando hayas terminado ¿Cerrar? Espere, don Cangrejo ¿No recuerda la última vez que me dejó solo aquí? No debí dejarte solo con un soplete encendido Mis patines Pero ya saqué todo el equipo de soldar de aquí Y es... ¡Imposible que vuelva a pasar! ¡A trabajar! ¡A la orden, señor! Oh, eres un pequeño rudo, ¿no? Esto significa la guerra Espera aquí, por favor La seguridad primero ¡Despídete, suciedad checa! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Esa es la última gota! Y quiero que recuerdes que me obligaste a hacer esto ¡Aaah! Tengo que acabar con esto Le temo que esta es la última vez que nos encontraremos así, amiga mía Permíteme presentarte al quitamancha 6000 Observa el rayo de partículas láser impulsado por microondas Observa el cañón de agua de alta presión guiado por láser Y observa la sorpresita que instalé para ti, amiga Un tejido de aleación metálica combinado ingeniosamente con los últimos materiales de limpieza Lo llamo lana de acero y viene con... ¡Un láser! ¿Un mensaje final? Eso pensé ¡Encendido! ¡Cajón de agua! ¡Encendido! ¡No hay defecto! ¡Láser lana de acero encendido! ¿Qué estará sucediendo? Seguro que no tiene nada que ver con Bob Está bien, tú lo pediste Podría terminar con la vida como la conocemos Pero cruzaré los rayos ¡Más poder! Distorsión molecular espontánea Voy a ver en qué anda ese chico ¡Más poder! ¡Oh cielos, esto no se ve bien! ¡Más poder! Veamos qué hizo esta vez ¡Máximo poder! Esta vez la hiciste, chico ¿Qué vas a decir en tu defensa? Todos los platos están limpios ¡Oh! Yo te voy a enseñar lo que es limpiar, Ben ¡Más poder!